Hoy vamos a realizar un lindo peinado para cabello largo con trenza en zigzag. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Primero peinamos muy bien el cabello, luego sacamos una sección en esta parte en forma de triángulo, la peinamos, la dividimos en tres, y comenzamos a tejer una trenza, la cual vamos a alimentar solo con el cabello de este lado. Al llegar a la altura de la oreja, continuamos tejiendo la trenza hasta llegar al otro lado. Y acá continuamos alimentándola con el cabello de este costado. Igualmente al llegar a la altura de la oreja, continuamos tejiendola hasta llegar al otro lado. Ya estando al otro lado, la alimentamos con este cabello. Acá tejemos unos pasos más, luego continuamos tejiendola hasta el otro lado. Acá la alimentamos un poco más, luego continuamos tejiendo la trenza hacia abajo. Trabajamos un poco de sista de des Y para cubrir la liga colocamos un accesorio, en este caso voy a utilizar una abrazadera. Así nos ha quedado este lindo peinado para cabello largo con trenza zig zag. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto.